claim yo no sé nada de eso yo no tengo creyentes que no tengo un tengas los un montón de la policía pero yo tengo que regalan ni tengo ¿Qué es lo que ha pasado contigo? No, yo estaba... Ay, sí, hermano. Dime que lo que ha pasado contigo. Dime que lo que ha pasado contigo. Dime tú. ¿Qué ha pasado contigo? Yo tengo una vez de reto por la mujer. ¿Cómo? Una vez de reto la tengo por la mujer. ¿Dónde dicen que tú la golpeaste? No, eso es mentira. Ella y yo estamos juntos. ¿Cómo? Que ella y yo estamos juntos. No, eso es mentira. ¿Dónde tú resides? En el barrio La Jabila. ¿Cuándo fue usted hecho? ¿Y entonces qué tiene que decir en toda esta situación? No, que busquen sus ladrones. Que yo no sé de motores. Porque si yo no tengo un vidrio, no tengo un querellante ahí, yo no puedo buscar el motor. ¿Y lo de como mujer entonces? No, eso es mentira. Ella me va a soltar porque ella y yo no estoy. Ella y yo estamos juntos otra vez. ¿Y ella también? Claro, ella y yo estamos juntos. ¿Cuál es tu nombre? Richard Devare. Maraudete. Y Io zoom. De no funciona. Tu desigáis o darte la alimentación ¿sab palabras? Ciene que pude gastar la satisfacción del helado. ¡Gracias!